Campo Santo Monteolivo invita al homenaje a mamá con No hay amor más grande en este mundo que el amor de una madre. Por eso te invitamos este domingo 14 de mayo a Campo Santo Monteolivo, donde honraremos a todas las madres con un concierto muy especial, lleno de música, de alegría y mucho cariño. Les esperamos con los brazos abiertos este domingo 14 de mayo a las 12 horas en Campo Santo Monteolivo, para que celebremos a las mujeres más importantes de nuestras vidas.